Hay tantos casos de niñas que desaparecen y esto es como que da una alerta más. Eso es lo que atemoriza a Rixi Amaya tras enterarse de que en los últimos tres meses un hombre ronda las calles de Berkeley acosando a jovencitas. El incidente más reciente ocurrió el lunes. Tal y como explica el oficial, el sujeto se acercó al adolescente asegurando que era policía. Le pidió que le diera un abrazo y cuando se rehusó la amenazó diciendo que tenía un cuchillo. Eran las 9 y 30 de la mañana cuando la joven caminaba sobre la avenida McGee cerca de Channing Way. Según la policía, esta es al menos la segunda vez que este sospechoso actúa. El primer reporte lo recibieron en septiembre, pero creen que hay más víctimas. Autoridades señalan a este hombre captado por cámaras de vigilancia hace tres meses cuando asegurando que era policía se le acercó a otro adolescente pidiéndole un abrazo y amenazándola con tener una pistola. Esto sucedió sobre la calle Gilman a unos 10 minutos del segundo episodio. Ya no puede uno salir tranquilamente a la tienda o hacer sus actividades normales sin sentir ese temor de que algo va a pasar. Describen al sospechoso como un hombre de raza blanca en sus 30 años, de 5 pies, 5 pulgadas, con vello facial. Creen que maneja este automóvil, un Ford Mustang rojo con las ventanas polarizadas. El oficial aconseja a los padres saber las rutas que usan sus hijos, qué ropa visten y establecer un lugar seguro donde pueden acudir y pedir ayuda. En ninguno de los dos casos reportados las víctimas sufrieron lesiones, pero piden la denuncia ciudadana si han tenido este tipo de encuentros. El llamado es a estar atentos como lo hace Rixi. Siempre llevo precaución de quién va al lado mío. Si no me siento safe, entonces me trato de alejar o me voy para donde hay un grupo de más gente. Desde Berkeley, Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48. En otra información...